El pensamiento de todos aquellos que no están enrolados dentro del mismo partido que gobierna la señora Presidente. Lo que vemos de parte de todos es ese gran espíritu para por lo menos luchar contra esa inspiración de pseudo guerrilleros que tenemos en nuestro país y que pretenden tomar el poder por la fuerza. En eso ya hay un anticipo, le puedo decir, de coincidencias, que todo sea manifestado en ese orden y también nos toca todavía hacer uso de la palabra de las 62 organizaciones donde también vamos a dejar sentados nuestra posición. Es decir, que el único tema que se va a considerar aquí en esta reunión será el de los extremistas. Bueno, por lo visto parece que es el tema, eso quedaría la contestación de parte de la Presidenta de la Nación. Nosotros hasta en este momento estamos tomando ese tema y hasta ahora vuelvo a reiterarle. que existe en coincidencia de desterrar definitivamente todo lo que signifique actos de fuerza. Pero con una particularidad que la queremos dejar. Nosotros no la venimos a decir hoy acá si no la hemos practicado siempre, desde que somos y desde que hemos sido gobierno. Desde el año 1943, que lo hemos hecho todo por la ley, fuera de la ley nada. Por eso que acá en este momento se nos presenta la mejor oportunidad para hacer conocer al mundo y a todo lo que nos quiera escuchar, que el movimiento justicialista ingresó a ser gobierno dentro de la ley. Gobernó dentro de la ley y en este momento también por ley fue electo y sigue gobernando por dentro de la ley. Por eso que cuando la señora Presidente en estos días promulgó una ley, algunos se asustaron. Por eso mismo nosotros decimos que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. No sé si se ha sido claro, pero eso es lo que queremos los trabajadores y lo que hemos querido siempre, no ahora.